Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Neolítica. Bueno, la Revolución Neolítica es un concepto que aparece para definir las transformaciones de la sociedad que desembocarían en la adopción de la agricultura y la forma de vida campesina como la principal base económica de los grupos sociales humanos. Es decir, se pasa de una economía que tenía como base principal la producción de alimentos en lugar de la anterior vida de caza y recolección. Este cambio de vida hacia el neolítico supuso una transformación en la vida del hombre prehistórico. También debemos agregar que, por tanto, la Revolución Neolítica sería la transformación radical de la forma de vida del ser humano. El ser humano pasará de ser nómade a sedentario, pasará de tener una base económica de caza y recolección a tener una base económica productiva mediante la agricultura y la ganadería. Sigamos hablando un poco más, particularmente sobre sus orígenes. Bien, para comenzar, debemos decir que según Gordon Chill, ocurrió en el creciente fértil que cubre la zona egipcia del Valle del Nilo, África, hasta la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, en Asia. La causa habría sido un cambio climático que produjo un terreno seco y el hombre tuvo que plantar y lograr de alguna forma la reproducción de los animales cercanos. También debemos agregar que, debido a la afluencia del Tigris y de Eufrates, fue posible la ganadería y la agricultura. Este sería el centro desde que el Neolítico se difundiría. Por último, debemos agregar que, según Braywood en 1971, el cambio climático no fue la causa principal al puesto que ya había sucedido anteriormente. Tampoco considera que la Mesopotamia haya sido el centro. Según él, lo que más explica la transformación tiene que ver con el grado de avance que tenía la humanidad entonces. Sigamos hablando sobre esta revolución neolítica, particularmente sobre sus características. Comenzando con la agricultura. El cultivo de cereales cobró relevancia y, en particular, el del centeno, la cebada y el trigo que se asocian a la zona del creciente fértil. Tampoco hemos de olvidar legumbres y ciertos árboles frutales asiáticos, a lo que hemos de sumar el uso de levaduras y fermentos. También debemos destacar la domesticación animal. El perro fue el primer animal que se incorporó al hábitat humano. Pilar fundamental de la producción actual es la domesticación bovina, ovina y caprina. Otros animales domesticados fueron el caballo y los camellos. Para la ganadería fue seleccionado el cerdo y no hay que restar importancia al uso de otros animales como aves de corral y rapaces. Otra característica importante tiene que ver con la creación de la textilería. Se han encontrado vestimentas fabricadas con lana y lino y la creación de los telares pertenecientes a esta época. También la transhumancia es otra característica importante. La ganadería a través de la transhumancia permitió la comunicación del hombre con los poblados ajenos. También la invención de la cerámica. Durante este periodo se le dio un uso muy extendido a la cerámica en la que prevalece la construcción de elementos agrícolas sobre los diseñados para la casa. Otra característica es la religión. Los agricultores establecieron una relación muy especial con la tierra que representaba la diosa madre, el ciclo de la vida y la muerte y la fertilidad. También debemos destacar la división del trabajo. El aumento poblacional propició que el trabajo fuera repartido, así como la entrada en escena del conocido como excedente, por el que se intercambiaban bienes, el cual recibió el nombre del trueque. Este fue el primer tipo de comercio. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución neolítica, particularmente sobre sus consecuencias. Bien, podemos decir que se pudo sustentar a una población creciente ya que aumentó la cantidad de alimentos gracias a las mejoras en la agricultura. Estas hicieron que sobreviviera un mayor número de hijos en las familias y que aumentase la esperanza de vida. También este aumento de la población hizo que se colonizaran nuevos territorios. Debemos resaltar que el ser humano dejó de ser nómade ya que tenía que proteger las zonas en las que éste sembraba. Principalmente estas zonas estaban próximas a ríos. De esta forma surgieron las primeras ciudades. También apareció el excedente, ya que sobraban alimentos. Esto permitió que una parte de la gente se ocupase de otras tareas como la religión o el arte. También aparecieron así los guerreros que intercambiaban protección por alimentos. También debemos decir que surgió una sociedad más jerarquizada. La producción siguió aumentando, a pesar de que la población ya no crecía. Pero como suele suceder, unos pocos poseen la mayoría de los bienes. Otro punto a resaltar es que aumentó el intercambio de productos fuera de la comunidad. Así aparece el comercio, el cual permite restabilizar al máximo el trabajo artesanal. Una de ellas fue la aparición de las ciudades. Esto vino dado por el sedentarismo que se produjo por el uso de la agricultura. De estas poblaciones agrícolas surgieron las primeras civilizaciones. Y para terminar, debemos decir que gracias a las mejoras alimenticias, la población aumentó. De esta forma, los poblados se fueron desarrollando, llegando a ser ciudades. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.